¿Cómo es posible, señoras y señores, que podemos leer Hechos capítulo 10? No tienes ni que saber hebreo, no tienes que saber arameo, no tienes que saber guiego, ni siquiera tienes que saber mucho español. Lo único que tenemos que hacer es leer el contexto de Hechos capítulo 10 y en actualidad pasar de leer el 16 y el 17, pasar del versículo 10 en adelante y en verdad leer hasta el versículo 28, donde Yahweh lo hace bastante claro. Tanto es que está tan claro para él que cuando regresa a Jerusalén, él corre y va y le cuenta toda la historia a Santiago, el presidente, Jacob, el presidente del concilio de Jerusalén. Y él se lo explica a ellos y dice, hombre, yo creía que era sobre comida, me había equivocado. Debemos ir a los gentiles, el evangelio debe ir a los gentiles, las buenas nuevas de que Yahshua vino y murió por los pecados de todo el mundo. Debe ir a las naciones. ¿Por qué? Yahweh me ha mostrado que él los ha hecho limpios a través de la sangre del Cordero y con qué derecho los estamos llamando sucios. Si ven, amigos, cuando entramos en las Escrituras con una tendencia, un credo denominacional, con nuestro filtro, viendo a través de nuestros lentes, de cómo crecimos y el sistema de creencia que tenemos, nos hace sacar de las Escrituras algo que no está ahí. Y eso es una situación miedosa cuando empiezas a reinscribir las Escrituras. Porque si no somos cuidadosos y no tomamos doctrina seriamente y no miramos la Biblia desde la perspectiva hebrea original, en la que Yahweh la escribió a través de estos autores hebreos, podemos, podemos muy fácilmente estar alejándonos de las Escrituras enseñándole a la gente lo más opuesto a lo que Dios designó. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero contestar delante de mi Rey en el día del juicio que le enseñé a alguien en algún lado algo que no era su palabra. Entonces continuemos. Vámonos a otra Escritura. ¿Qué tal Romanos capítulo 14? Vayan conmigo en sus Biblias. Y por el derecho, yo estoy usando una Biblia llamada la Biblia textual. Si están curiosos de la versión de la Biblia que estoy usando, se llama la Biblia textual. O la Biblia Aleluya es otra buena. La pueden encontrar en nuestra página, passionfortruth.com Volten conmigo a Romanos capítulo 14. Esta se vuelve una Escritura muy interesante. De nuevo, una Escritura que yo usé personalmente para decir que podíamos comer lo que queramos. Pero mientras caminemos por aquí van a ver que hay otro ángulo, otra perspectiva. La perspectiva hebrea. Romanos capítulo 14. Leamos juntos. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come vegetales. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Elohim lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, está en pie o cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Vamos a parar ahí un segundito. Entonces aquí está lo que tenemos. Tenemos el contexto donde Pablo dice en Romanos a la iglesia de Roma. Dice, escuchen, hay débil en la fe. Entonces tenemos que definir qué es débil en la fe. Qué es ser débil en un sistema de creencia. Lo cual es lo que la palabra dice aquí. Y uno también dice que uno en verdad puede comer de todo. Aunque la palabra comida está en cursiva. Lo cual no existía en el lenguaje original. Entonces uno en verdad cree en comer todo. Entonces hay algo entendido ahí. Pero aquel cual es débil come solo vegetales. Ahora, esto no puede ser, señoras y señores, porque si volvemos de nuevo a Daniel, encontramos una historia donde Daniel solo está comiendo vegetales. Y él comprueba que está más fuerte que todos los otros hombres que están comiendo carne. Entonces no puede ser una cosa física de lo que él está hablando. Y les voy a sugerir que no es para nada que está hablando de la fisicalidad de ser fuerte o débil. Está hablando de ser débil de mente. El sistema de creencia, el razonamiento de por qué esta persona solo está comiendo vegetales. Es una razón débil. Es débil su sistema de creencia. Vamos a hablar de esto. Vamos a desempacar esto. Y les voy a mostrar que hay otro capítulo en la Biblia que habla y describe lo que está sucediendo aquí. Y tenemos que ir para atrás y para adelante para poder discutir esto. Si vamos al capítulo 5 o versículo 5, esto es lo que encontramos. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahora, esto es lo que mucha gente diría. Jim, yo estoy convencido que puedo comer cerdos. Estoy convencido que puedo comer cerdos. Entonces no me juzgues a mí y yo no te juzgo a ti. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Si verdad es verdad, deberíamos poder amarrar esa filosofía a cualquier cosa que se te ocurra pensar. Y debería trabajar. Déjeme les doy un ejemplo. Si deberíamos estar plenamente convencidos según nuestro propio sentir. Y esto es exactamente lo que la Biblia dice. Si lo único que tenemos que hacer es ser persuadidos en nuestra propia mente. Entonces, ¿por qué es que alguna gente? ¿Por qué criticamos a otra gente por decir que ellos están persuadidos en su propia mente que la homosexualidad está bien? ¿Por qué ellos están persuadidos en su mente que usar drogas está bien? Ellos están persuadidos en su propia mente que hacer esto está bien, que hacer aquello está bien. Si usamos esa filosofía, amigos míos, no podemos criticar a nadie por nada. Porque todo el mundo está persuadido en su propia mente. ¿Hay algunos de ustedes en este cuarto que no son persuadidos en sus propias mentes cuando hacen lo que hacen? La gente que hacen abortos están persuadidos en sus propias mentes que quitar la vida está bien, de matar a un no nacido. Claramente, el apóstol no está creando una nueva presidencia, borrando completamente las escrituras, la palabra de Dios, diciendo, hagan lo que quieran. Solo está en convención en sus propias mentes, no está diciendo eso. Hay otra cosa que está pasando. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 8. Y vamos a descubrir exactamente qué está pasando aquí. O una clave. Entonces vengan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 8. Ok, Primera de Corintios, capítulo 8. Tenemos una situación muy similar aquí y estamos usando la misma terminología. Entonces, discutiendo y yendo por el contexto de Primera de Corintios, capítulo 8, podemos descubrir exactamente qué significa Romanos, capítulo 14. Por favor, lean conmigo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento embanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Yahweh, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada. No es nada en lo absoluto en el mundo. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Yahshua el Mesías, por quien son todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Sin embargo, escuchen esto. No todos tienen ese conocimiento. Mejor dicho, no todo el mundo es suficientemente maduro para entender que solo hay un Dios, un Mesías, y nadie más importa. Nada más importa. Ahora dice en el versículo 7, Sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que si alguien, y tenemos que devolvernos un poquito, tenemos que entender en contexto cómo se maneja un mercado en el primer siglo. Y lo que está sucediendo es que hay carnes colgadas en los mercados, está siendo vendida en el mercado, y no se está dejando saber si la carne está siendo ofrecida a ídolos o no. Entonces, cuando compran esta carne, muchas veces no están 100% seguros si esa carne fue ofrecida a ídolos. Entonces, un nuevo creyente se está comiendo esta carne que él considera que fue ofrecida a los ídolos y se está ofendiendo por eso. Y Pablo dice que eso es una conciencia débil. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Pablo es que, por lo cierto, sería considerado como tener una conciencia fuerte o ser fuerte en la fe. ¿Por qué? De que un creyente fuerte sabe que solamente hay un dios. Entonces, el ídolo no es nada. Cuando un animal que Dios dice que es limpio, como un cordero o una cabra, es sacrificado a un ídolo, Pablo dice, yo no tengo ningún problema de comerme eso porque yo no estoy participando en eso, en ese ritual, y eso no convierte al animal impuro. Entonces, Pablo dice que si tú tienes algún problema de comerte carne que fue ofrecida a ídolos, yo respeto lo que tú estás diciendo, pero eso, eso es una conciencia débil. Ellos no entienden completamente que ese ídolo no es nada. ¿Les está haciendo sentido lo que estoy diciendo? Les recomiendo que vayan y estudien esto ustedes mismos. Lo van a poder ver. Toma un poquito el indagar en esto y en verdad ver qué es lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Continuemos. Vamos a ver en qué versículo estábamos. Dice el 9. Más tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento de que solo hay un dios y que los ídolos son nada, sentado a la mesa en un templo de ídolos, significando comiendo carne ofrecida a ídolos, no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando esta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Para no hacer tropezar mi hermano. Si ven lo que el último versículo está diciendo, está diciendo no comeré carne jamás. Entonces esto se trata sobre si deberíamos comer carne o comer solo vegetales. Entonces él está definiendo a esos que no quieren comer carne porque no están seguros si fue ofrecida a ídolos. Mejor dicho, ¿qué más van a comer? Van a comer vegetales. Y él llama a esas personas débil. Él no lo está haciendo como si fuera un insulto. Él solo está diciendo que estos son nuevos creyentes que no entienden completamente que los ídolos no significan nada. Si Yahweh hizo un cordero y lo hizo limpio, siempre será limpio. Sin importar qué pasa con ese cordero, siempre es limpio. Ahora, si hay unos parámetros en la Torah, y no quiero entrar en eso, pero por el hecho de conversación y el contexto, manteniéndonos con Primera de Corintios 8 y Romanos 14, esto es lo que está hablando. Entonces, ahora que sabemos que Pablo en Primera de Corintios define a una conciencia débil como alguien que no puede comer carne porque no está seguro si fue ofrecida a ídolos o no, entonces ahora volvamos a Romanos 14 y todo esto va a hacer sentido. Ok, entonces vamos a leer Romanos capítulo 14 otra vez y vamos a ver cómo todo empieza a hacer sentido. Aceptad al que es débil en la fe, pero no juzgar sus opiniones. O sea, un nuevo creyente del que piensa que es malo comer carne ofrecida a ídolos. Uno tiene fe en que puede comer de todo, toda carne, pero el que es débil solo come vegetales. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come carne, y el que no come no juzgue a aquel que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al creado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que, y ahora parando en el versículo 5, nosotros entendemos exactamente qué está pasando. Todos estamos en la misma página, todos entendemos que él está diciendo, no se juzguen uno al otro. ¿Tú crees que comer carne está bien? ¿Tú no crees que comer carne está bien? Después parece que él cambiara a otro tema. Continuemos. Versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para Yahweh lo guarda, y el que come para Yahweh come, pues da gracias a Dios. O sea, el que come para Yahweh come y da gracias a Dios. Y el que no come para Yahweh se abstiene y da gracias a Dios. ¿Por qué ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Cristo. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces aquí tenemos, todos estamos hablando sobre si deberíamos comer carne o vegetales. Y en verdad Pablo lo que está tratando es de que todos nos llevemos bien. Eso es lo que sucede. Él está tratando de que todos se lleven bien, de que no se ahoguen en un vaso de agua. ¿Cuántas veces nos concentramos en las cosas menores y nos olvidamos de las mayores? Y Pablo les dice, esto no tiene nada que ver con Torah. Esto no tiene nada que ver con la Torah. Esto no tiene nada que ver con lo que Dios te ha dicho que hagas o no hagas. Entonces él está tomando lo que llamaríamos una decisión de autoridad. Él está tomando un juicio. Como el apóstol líder de la iglesia de Roma y de Corintio. Y él les está interpretando la Torah y explicándoles cómo deberían llevar sus vidas. Entonces él comienza en los primeros cuatro versículos de Romanos 14 hablando todo sobre comida. Y después de un momento a otro él parece que empieza a hablar sobre un día. Y cuando yo digo un día, ¿ustedes qué piensan? El Zabal. Por supuesto, ustedes piensan que él está hablando del Zabal. Pero déjeme, yo les hago una pregunta. ¿Les hace sentido a ustedes en algún momento de que Pablo de un momento a otro estaba hablando de comer carne o no comer carne y llevarse bien el uno con el otro? Por lo que tú crees que deberías comer en cuanto a carne sacrificada a ídolos o no. Y de momento cambia de tema y empieza a hablar sobre el Zabal. Eso no hace sentido. No es ni siquiera lógico. Les voy a sometir a ustedes que si leemos bien cuidadosamente, ustedes van a ver que él nunca paró de hablar sobre comida. Leamos el versículo 5 otra vez. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahora, si todavía estamos hablando sobre comida, piensa sobre qué podemos estar hablando. La pista está en el versículo 6. El que guarda cierto día para Yahweh lo guarda. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. Y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come en cierto día, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando? Empieza a hablar sobre el comer o no comer y un día. ¿Cómo se llama eso cuando no estás comiendo en cierto día? Ayuno, así es. Estamos hablando sobre ayuno. Y en el primer siglo, muchos de los judíos, las sectas, y hay 26 sectas del judaísmo y muchas de ellas, ayunaban por lo menos una y hasta dos veces a la semana. Unas pensaban que eran lunes y jueves, otras pensaban que eran martes y viernes. Y siempre había un debate, siempre un debate sobre quién tiene la razón y quién no. Aunque en ningún lado en la Torah dice cuál día es el que tú tienes que ayunar. Pero tradición, tal como hoy en día, señoras y señores. Tú empiezas a lidiar con tradición, tú te empiezas a parar en los dedos emocionales de la gente. Y eso es muy peligroso de hacer. Si tú has visto verdad o tradición, sabes exactamente de qué estoy hablando. Este DVD que sacamos hace unos años hace un gran escándalo. Porque o es verdad o es tradición. Este es el mismo problema que Pablo está teniendo. Jesús, Yeshua tenía el mismo problema en el primer siglo. De definir entre los dos qué es verdad y qué es tradición. Entonces lo que está sucediendo es que Pablo está diciendo. Escuchen, algunos de ustedes piensan que ustedes tienen que ayunar en este día. Algunos de ustedes piensan en este otro día. En verdad no me importa cuándo ayunen. A mí no me importa si comes o no comes. Si comes carne o solo comes vegetales. Escuchen, todos ustedes son responsables ante él. Él es nuestro rey, tú solo eres un siervo. Déjense tranquilos. Respetese los unos a los otros. Cuando estén lidiando con cosas que no están específicamente detalladas en las escrituras. Entonces la aplicación plática de esto es esta. A como entras en el conocimiento de las escrituras y tus raíces hebreas. Y empiezas a leer el principio del libro. Y empiezas a aprender sobre algunos de estos mandamientos. Reconozcan que ustedes todavía son débiles. Ustedes nunca habían hecho esto antes. Para ustedes, muchos de ustedes, esta es la primera vez que leen la Torah en su vida. Y más desde esta nueva perspectiva. Y Yahweh a lo mejor ilumine alguna ley para ti. Y tú a lo mejor por lo que eres nuevo lo interpretas a una manera un poco diferente. Regálale gracia a tu hermano, el cual lo está leyendo de otra manera. Porque todos nosotros servimos al mismo Elohim, el mismo Dios, Yahweh. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todos nosotros le tenemos que rendir cuentas a él primero y después los unos con los otros. Entonces si abriéramos nuestros corazones los unos con los otros y nos amáramos los unos con los otros, lo más seguro probablemente descubriéramos esto al principio del libro mucho más rápido. De lo que lo hacemos. Ok, entonces le está haciendo estos sentidos. Romanos 14, primera de Corintios capítulo 8, es todo sobre comer carne ofrecida a ídolos. O si mejor la dejamos toda completa para evitar problemas. Yo entiendo. Hay gente hoy en día que si no pueden encontrar carne orgánica, no se atreven a comer carne de ninguna clase. No los juzgo con todos los químicos que están poniendo dentro de los animales hoy en día. Que la ciencia se está empezando a alcanzar y descubrir que muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día están conectadas con la carne que comemos nosotros todos los días. Mucha gente está preferido dejar de comer carne del todo. Es la misma clase y tipo de pensamiento que ocurrió en el primer siglo. Ok, entonces continuemos. Ya casi estamos terminando. Vámonos para Primera de Timoteo capítulo 4. Esta es una de mis escrituras preferidas en este tema. Primera de Timoteo capítulo 4. Oye Jim, aquí hombre. Primera de Timoteo capítulo 4 dice que solamente tenemos que orar sobre la comida y podemos comer lo que queramos. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 4 y vamos a descubrir si eso es lo que el autor quiso decir. Lean conmigo desde sus Biblias. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunas apostatarán de la fe. Que se alejan de la fe. Ok. Prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si tuviera un dólar por cada vez que una persona dice, por el mensaje que le traigo a ustedes hoy en día aquí, que yo les estoy trayendo una doctrina de demonios, podríamos financiar nuestro ministerio. Porque ¿saben cuál es la verdad? Este mensaje va a coger y va a afectar una cosa. Esto aquí. Tu carne. Tu carne va a pelear este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Tu carne quiere el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya lo ha probado antes y le sabe muy bueno. Hasta en el Edén, amigos míos, había limpio y no limpio. Yahweh miró al árbol de la vida y dijo, esto es limpio. Y él dijo, del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comas. Es impuro para ti. Cuando comes de él, te volverás. La serpiente dice, como yo, conocerás el bien del mal. Y ni siquiera sabes esto qué significa. O sea que confía en mí. No te lo comas. Hoy, Yahweh dice la misma cosa. No te comas los animales que yo creé para que fueran las aspiradoras de la tierra. No te voy a decir por qué, porque no necesitas saber por qué. Porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Los llamo niños, no adolescentes. No los estoy llamando adultos, los estoy llamando niños. Por una razón, quiero que confíen en mí. Porque cuando comes animales impuros, es la misma cosa que el árbol del conocimiento del bien y el mal. Tú no sabes qué es el mal, porque tú nunca lo habías probado antes. Pero el momento que empiezas a probar animales impuros, empieza a hacerle daño a tu cuerpo. Yo no tengo que decirte por qué, solo confía en mí. Yo soy más inteligente que tú. En verdad que somos cosas serias. Entonces, continuemos. Él dice en el versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que el hojima ha creado para que con acción de gracias, participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Vamos a leer este versículo otra vez, pero esta vez le damoslo cuidadosamente. Esta gente, la cual él quiere que ellos ignoren, están hablando con mentiras y con hipocresías. Prohibiendo, perdón, y mandando abstenerse de alimentos, lo cual ya decidimos y llegamos a la conclusión de cuál es la definición de comida desde su perspectiva. Que el hojima ha creado, que Dios ha creado para que con acción de gracias participen. Entonces, déjenme les hago una pregunta. Tú eres un judío del primer siglo, eres un hebreo, ni siquiera sabes que es el Nuevo Testamento porque no ha sido escrito, no ha sido canonizado y ni siquiera existe. Entonces, la única escritura que hay ahí, la cual Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. La única escritura que existía en ese momento es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, desde la perspectiva de ellos, ¿dónde fue que Dios dio las instrucciones de la definición de comida? ¿Dónde él dice que es limpio o no? Como ya descubrimos, Levíticos capítulo 11. Entonces, Levíticos 11 es donde el ojim dice, esto es bueno. Levíticos 11 es donde Dios dice, yo quiero entregarles estas cosas y quiero que las reciban con acción de gracias. Los que creen y han conocido la verdad. Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque si tú conoces la verdad, la verdad solo puede hacer, ¿qué? Hacerte libre. Versículo 4. Porque todo lo creado por el ojim es bueno y nada se debe rechazar. ¿Alguien vio un punto ahí? Esto es muy crítico. ¿Cuántos saben que en lenguas semétricas no hay puntuación? No hay comas, no hay puntos. Más vale sepamos exactamente cuál es el contexto. Y les voy a decir una cosa, amigos míos. Por alguna razón, nuestros teólogos, profesores y sea lo que sea, y hasta pastores en púlpitos alrededor del mundo, paran aquí, en este versículo, antes de terminar el resto del versículo. Y hasta dicen, Jim, Dios creó todo y dijo que era bueno y nada puede ser rechazado. El problema es que nada más citan la mitad. Vamos a leer la otra mitad del versículo en la cual nos va a decir exactamente lo que Dios está diciendo. Lo que en verdad dice a través de las escrituras. Nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amigos, piensen en lo que está diciendo. Esto fue un judío el que escribió esto. Un apóstol judío en la era del primer siglo. ¿Cuál es la definición de la palabra de Dios? Dios, Él ya nos dijo que Yahweh nos dio y entregó la definición de comida. Él la creó, la dio, no la dijo y la santificó. Amigos, comida no es comida a no ser que sea santificada, a no ser que sea separada por la Torah, por la palabra de Dios. Sabemos que solo hay un lugar en toda la Biblia que nos da la definición de lo que es comida. Como lo hemos dicho mil veces, en Levíticos capítulo 11. Entonces tiene que ser santificado por Levíticos capítulo 11 o no puede ser comido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando una y otra vez en todas las escrituras desde Marcos capítulo 7? Y por todos los que hemos andado hasta ahora. La mayoría del contexto es que los líderes religiosos de aquel día se están yendo por encima del texto escrito y están creando su propia Torah. Lo cual en hebreo significa instrucción. Están creando sus propias instrucciones. Están diciendo, sabemos que la Torah dice esto, sabemos que Dios dice esto, pero si tú haces esto, dices esto, no te lavas las manos, comes carne sacrificada de ídolos, o sea lo que sea, vas a convertir todo impuro. Entonces hay un debate de qué es puro y qué es impuro. Y Pablo está diciendo, escuchen, están convirtiendo esto a demasiadamente complicado. Solo vayan donde está lo que es santificado por Dios, solo vayan a Levíticos capítulo 11. Y van a ver exactamente lo que Dios dice que es puro o impuro. Olvídese, se están volviendo locos, del resto de lo que todo el mundo está diciendo. Entonces vamos a leerlo ahora todo junto. Versículo 4 El punto de esta escritura no es de que puedes ir y solamente orar encima de una rana de árbol venenosa justo antes de que te la comas y mágicamente va a dejar de ser tóxica. Y que te la vas a comer y va a estar bien. Solo mientras le des gracias al Señor por esa rana de árbol venenosa. Gracias Padre por esta serpiente cobra y solo voy a orar que antes de que me la coma cruda, que no me mate. Por supuesto que no. No puedes comer ranas de árbol venenosas, no puedes comer serpientes y aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque te van a hacer daño. Son impuras. No están santificados por la palabra de Dios. ¿Les estoy haciendo esto claro? Quiero estar seguro que todo el mundo entienda lo que el autor está diciendo aquí. No podemos usar las escrituras para nuestra propia ventaja. Solamente porque nosotros nos queremos comer esas costillas de cerdo. Y para que sepan, yo crecí comiendo costillas de cerdo y no hay casi nada que sea mejor. Pero ahora ni siquiera puedo oler una costilla de cerdo sin que me den ganas de vomitar. Porque el Señor ha limpiado mi cuerpo hasta del olor de un animal impuro porque me hace sentir mal. Tu cuerpo no está creado para comerse eso. Nosotros hemos entrenado a nuestros cuerpos a comer cosas impuras. Y después nos preguntamos por qué cogemos las enfermedades de los gentiles, como dicen los profetas. Ve y come lo que los gentiles comen y vas a coger las enfermedades de los gentiles. ¿Por qué tenemos tanta enfermedad? Lo más seguro por las comidas que comemos. ¿Le pones toxinas a tu cuerpo? Cosas tóxicas pasan en tu cuerpo. Basura adentro y basura afuera, como dicen en el reino de la computación. ¿Qué es comida? Lo hemos repetido una y otra vez. Levíticos capítulo 11. Déjeme eso lo vuelvo a leer una vez más para que quede bien clarito en su mente cuál es la definición de comida. Esta es la ley acerca de los animales. De las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para ser distinto entre lo inmundo y lo limpio. Entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. Ahora volteemos a una de las últimas escrituras y una de mis preferidas, Colosenses capítulo 2. Versículos 16 y 17. Ahora no debería decir que es una de mis preferidas, porque esta es una de las escrituras preferidas que la gente saca. Cuando menciono el Shabbat o el Shabbat o cuando menciono comer puro o impuro. Este es típicamente uno de los primeros versículos que la gente va a es Colosenses capítulo 2. Versículos 16 y 17. Léalo conmigo. Por tanto, que nadie se constituya en nuestro juez con respecto a comida o bebida. O en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Meshíac o Mesías. Ok. Cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, empecemos aquí en reversa y vamos a hablar sobre este versículo. Porque este versículo es interesante. ¿Por qué? Porque habla de una sombra. Cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Meshíac. Entonces, tengo una foto de un hombre con una sombra. Entonces, déjenme les hago una pregunta. Si Yeshua, si Jesús, el Cristo, está parado allá afuera en el sol y tú por cosas de la vida estás en su sombra, ¿puedes por definición decir que estás muy cerca a él? Hace sentido, ¿no? Si no estás en la sombra, obviamente no estás cerca de él. Y estoy hablando en lo físico. Si tú estás en la sombra de alguien, significa que tú estás en el parámetro cerca de su cuerpo. Entonces, podemos hacer una deducción que estar en la sombra del Mesías es una cosa buena. Ok, bien. Entonces, estamos en que la sombra es una cosa buena. Entonces, si nos devolvemos al versículo 16 y 17, podemos ver que dice que con respecto a los festivales, los días de fiesta, él está hablando de los días de fiesta de la Biblia. Si no estás familiarizado con los días festivos de la Biblia, te exhorto a que los estudies. Consigue el calendario profético de Dios donde voy por todos los días festivos de la Biblia. Son siete. ¿Por qué Dios tiene un calendario? ¿Cuántos saben que él no se lleva por nuestro calendario? Él se lleva por el de él. La mayoría no sabemos cuál es su calendario. Ustedes saben que Yahshua murió en la Pascua. Fue puesto en la tumba durante la fiesta de pan sin levadura, donde sacan todo el pecado de sus casas. Se levantó de la tumba durante el festival de los primeros frutos. Por eso es que se llama el primer fruto. Y después el Espíritu Santo descendió en, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. En hebreo eso es llamado Shavolot. En griego es llamado Pentecostés. Estos son los primeros cuatro días festivos del año, llamados los días festivos de la primavera. Todos tratando con la primera venida del Mesías. La segunda venida del Mesías pasa durante los días festivos del otoño. Yahshua no viene en cualquier momento que al quiera. Él solamente viene según lo que su propio calendario dice. Está profetizado. ¿Lo ven? Entonces él dice que estos días festivos, los sabadas y la luna nueva, son sólo sombra de lo que ha de venir. Noten esta otra cosa. No dice en ningún momento sombra de cosas que vinieron. Porque recuerden que esto es después de que Yahshua vino. Él dice de cosas que van a venir. Lo cual significa que no han pasado todavía. Estos son las sombras del Mesías. Entonces si ya estuvimos de acuerdo que estar en las sombras del Mesías es una cosa buena. Por deducción lógica, si los días festivos y el Shabbat, el Shabbat, es una sombra por definición del apóstol aquí. Entonces estar en los días festivos y tomar parte del Shabbat es una cosa buena. Significa que estás cerca del Mesías. Él es el que está creando la sombra. De alguna manera en la cristianidad, en algunos círculos religiosos hemos literalmente determinado que la sombra está abolida. Ahora, ¿les puedo proponer un pensamiento a ustedes? ¿Qué sucedería si quitamos la sombra? ¿Qué en verdad estamos quitando? Así es. Estamos quitando al Mesías. Porque no puedes tener una sombra a no ser que tengas a alguien causándola. Entonces si remueves la sombra, remueves al Mesías por completo. Más vale que tengamos mucho, mucho, mucho cuidado sobre qué removemos y con qué lo reemplazamos. Porque mi Biblia me dice, no quites o pongas de mi palabra o serás maldecido. Yo no quiero estar en el día del juicio acusado de haber quitado cualquier cosa. Solo quiero entender exactamente lo que debemos hacer. Y por ahí derecho, en esa misma nota, si el día del juicio viene, mejor dicho, cuando el día del juicio venga, si la manera en que estamos leyendo estas escrituras son verdad, y alguien decide no comer animales impuros, en el día del juicio se meten en problemas. Ellos se meterán en problemas y Dios les va a decir, no puedo creer que no comiste cerdos después que yo morí para hacer los cerdos limpios. Por supuesto que no. Pero en la otra mano, si la manera como estamos leyendo esto es verdad, y el discípulo no estaba hablando y no le estaba quitando las cosas a la Torá, y nos paramos alante de Dios, vamos a tener que explicar por qué estamos rompiendo sus leyes en esta área. Si bien es un gano-gana, si decides no comértelos, puede que no sea una decisión de gano-gana, si decides hacerlo. Entonces tenemos que entender estas cosas. Volviendo a Colosenses capítulo 2. Ok, ahora en verdad para poder entender realmente de qué está hablando, porque aquí parece decir, y lo que la gente diría es, Jim, no me critiques por qué día de semana yo escojo, o qué he decidido comer, no me critiques, no lo puedes hacer, lo dice aquí en Colosenses capítulo 2. Tú eres irracional por decir que tenemos que hacer estas cosas y enfocarte en la sombra. No, no me estoy enfocando en la sombra. Dice que esto es sombra de lo que ha de venir y estar en la sombra es una cosa buena. Pero tenemos que decidir exactamente qué el autor está diciendo. Y en orden de hacer eso tenemos que entender el contexto. Por favor, volteemos al versículo 1 del capítulo 2 y vamos a leer. Va a ser increíble cómo sacamos las cosas fuera de contexto y en verdad lo claro que esto puede ser. Arranquemos. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que producen una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, del Padre, es decir, del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ahora él empieza a explicarnos y definiendo quiénes son estas personas que quieren engañarlos. Primero que todo van a engañar con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, Yahshua el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos rebosando de gratitud. Y escuchen bien atentamente porque este es el clave en el versículo 8. Mirad, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según al Mesías. ¿De qué estamos hablando? Otra vez. ¿Alguien notó un tema, un enfoque, una expresión andando por todas estas escrituras que estamos hablando? ¿Qué constantemente se sigue repitiendo? Las tradiciones y doctrinas de hombres. Déjenme les hago una pregunta para ustedes que piensan que podemos comer todo lo que queramos. Y yo los entiendo. Yo he estado ahí, yo vengo de ahí. Pero ustedes dirían que cualquier mandamiento que Dios dio en el Antiguo Testamento es una tradición o doctrina de hombres. La propia definición de hombres significa que originó, arrancó de adentro de un hombre. No del creador del universo. Si Yahweh da un mandamiento, cojamos los 10 mandamientos por ejemplo. Si Dios da un mandamiento, no originó de hombres, originó de Dios. Entonces Pablo está advirtiendo en el libro de Colosenses, capítulo 2. Él está advirtiendo de esta gente que se quieren aprovechar de ustedes a través de palabras hermosas, filosofía, razonamientos vanos y las tradiciones y doctrinas de hombres. En otras palabras, van a venir hacia ustedes y no van a traer la palabra de Dios. No van a citar la Torá, no van a citar los profetas y los salmos. Ellos se van a citar ellos mismos y sus leyes orales y sus tradiciones y van a querer imponer sus motivaciones y agendas en ustedes. Y si tú no conoces la palabra de Dios, ellos se van a aprovechar de ti. Te van a engañar. ¿Cómo fue Eva engañada en el paraíso? Ella no creyó la palabra de Dios. Ella creyó otra cosa. El enemigo llegó y la engañó. Torció lo que Yahweh había dicho. La hizo dudar de que Dios en verdad no quiso decir lo que dijo. Entonces vemos ahora cuando llegamos a Colosenses capítulo 2 versículo 16. Empecemos mejor en el versículo 14. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no será adverso y lo ha quitado del medio y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. No sabe cuánta gente me ha dicho aquí. Jim, aquí dice, él cogió la tora y la clavó en la cruz. Amigos, ¿están bromeando? ¿Tú crees que en verdad el apóstol de todos los apóstoles, el que se paró bajo Gambliel y el requerimiento para sentarse bajo Gambliel era tener toda la tora memorizada palabra por palabra? El hombre que en Romanos 3 versículo 31 dice, ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. ¿Ustedes en verdad creen que él está diciendo que Dios está clavando su propia palabra en la cruz y aboliéndola? Yo pensaba que Yahshua, Jesús, era la palabra de Dios. Yo creía que él era el que estaba siendo clavado en la cruz. No que él, que él está clavando la palabra de Dios en la cruz. Él está clavando, ¿qué? La maldición de la ley. Eso es lo que Yahshua se volvió. Se volvió la maldición de la ley. Él está clavando nuestras transgresiones. Ayúdale a entender que la ley oral en el primer siglo, en judaísmo, las leyes en contra de la tora, él está clavando todas esas leyes. A la cruz. Todas las tradiciones y doctrinas de hombres. No hace eso mucho más sentido en contexto que él define en el versículo 8 que lo que ellos están diciendo es las tradiciones y doctrinas de hombres. Ellos están criticándote, diciéndote que estás en pecado por quebrar sus propias leyes. Y Yahshua viene y no solo muere por tu pecado en contra de la tora, pero también está destruyendo las tradiciones y doctrinas de hombres. Por eso es que, en el versículo 15 dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Qué autoridades? Las autoridades de no solo los reinos angelicales, las autoridades demoníacas, pero también está arrancando las autoridades terrenales. Él remueve el sumo sacerdocio de los hombres y se lo entrega al verdadero sumo sacerdote, Yahshua Hamashia, Jesús el Cristo. Les está quitando todas sus leyes. Si tú les quitas todo lo que es su constitución, literalmente les estás quitando su poder para juzgarte o condenarte por algo que es falso. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Con respecto a comida, bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora, esto nos va a decir quién es este grupo si seguimos leyendo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, mensajeros, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Cuáles preceptos? Versículo 8. Las doctrinas y tradiciones de hombres. Tales como no manipules, no gustes, no toques. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si conoces algo de hipnoticismo en el primer siglo, te das cuenta que está hablando de hipnoticismo judío. Hipnósticos viene de la palabra griega nopsis, que significa conocimiento. Esta es una secta que cree en automutilación de la carne porque consideran que la carne es mala. Toda parte de la carne es mala. Mejor dicho, se cortaban a sí mismos. Se paraban en el medio de una tormenta, se cortaban a sí mismos y consideraban que eso era bueno. Estaban literalmente, físicamente matando la carne, supuestamente para ser más santos. Adoraban los ángeles, eran orgullosos y arrogantes. Se enorgullecían porque consideraban que sabían todo sobre las Escrituras. ¿Usted se enorgullece? ¿Te glorificas tanto a tú mismo y te adoras tú mismo sin saber ni siquiera que te estás adorando tú mismo porque crees que sabes todo? Hemos leído Escrituras que básicamente dicen que el principio del conocimiento es saber que no sabes nada. Que si crees que sabes algo, es porque no sabes nada. Y ni siquiera eres conocido por Él. Amigos, todos estamos en kindergarten tratando de aprender cómo seguir la palabra de Yahweh. Han pasado dos mil años desde que nosotros la gente le leímos el principio del libro. Entonces, para poder sacarle algo valioso al principio del libro, la mayoría de nosotros lo leemos como si fueran historietas de mentira o historietas para la iglesia dominical para que nuestros hijos puedan dibujar a Noé en el arca. Sin ni siquiera en verdad creer que hay alguna relevancia con estudiarlo y cómo se relaciona con el principio del libro. ¿Cómo puedes construir una casa sin una buena fundación? Pasamos todo el tiempo poniendo hermosa nuestra casa en la parte de atrás del libro aprendiendo y conociendo el Nuevo Testamento y nuestra casa, señoras y señores, no está construida en la parte de atrás del libro. Y ustedes dicen, un momento, yo pensaba que nuestra casa estaba construida en Yahshua. Yahshua es el principio del libro. Él es toda parte del libro. Él es la roca. Él es la fundación. Las arenas movedizas, de las que se habla en la parábola de que no construyes tu casa en las arenas, ¿a qué es que se refiere con las arenas? Las tradiciones y doctrinas de hombres que cambian a través del tiempo como arenas movedizas. Construye en la roca. Es un modismo judío del primer siglo significando la Torah. Es lo único que se sostiene como la palabra de Dios. Nunca cambia. Es la misma hoy, ayer y para siempre. No le quites y no le pongas. Yahweh dice, yo construí la fundación y la construí exactamente como yo quería que se viera. No le quites nada. Le dé Teoronomio capítulo 12 y vas a descubrir lo que él dice al final del libro. No traten de adorarme de la manera de los paganos. No quiten y pongan. Adórenme de la manera en que yo quiero que me adoren. Eso es lo que quiero. Ahora podemos ver qué está pasando aquí. Colosense capítulo 2 para poner las pocas palabras es sobre esto. Otra vez las tradiciones y doctrinas de hombres mientras los maestros, los rabinos, la secta de la circuncisión y diferentes sectas de judaísmo, los genósticos empiezan a ir a los conversos de Pablo y tratan de reconvertirlos y ponerse una medalla en sus correas diciendo tú eres mi converso Pablo no sabe de qué está hablando y empiezan a engañarlos mostrándoles en la ley. Sabiendo que estos débiles nuevos, gentiles en la fe ni siquiera saben la diferencia de lo que está escrito en la Torah y las tradiciones orales. Ellos no conocen nada mejor. Por eso estaban siendo engañados porque supuestos líderes religiosos que deberían saber la Torah están tratando de convertirlos usando las doctrinas y tradiciones de hombres y Pablo constantemente está tratando de decirles manténgase en el camino, manténgase en la roca, ignoren lo que están diciendo. No dejen que ellos los juzguen. Entonces para ponerlo en toda perspectiva esto es lo que él está diciendo. Yo en verdad creo que en Colosenses capítulo 2 él está diciendo esto. Que nadie se constituye vuestro juez por la manera que guarda los días de fiesta, la manera que guardas el sabat. Porque ellos no lo están guardando según la Torah, lo están guardando según su secta, su denominación. Tú sigues la Biblia y en el día del juicio te vas a parar o no te vas a parar. Pero vete únicamente por la única palabra de Dios. Sola Scriptura. ¿Ok? Entonces esto es Colosenses capítulo 2. Espero que esto les haya hecho... ¿Les hizo sentido a ustedes? El haber ido por todas estas escrituras los debió haber ayudado. Una por una estamos desempacando, desenredando. Toma tiempo. No podemos hacer esto en 15 minutos. Estamos hablando de 2000 años. De nosotros gentiles cambiando las escrituras por las tradiciones y doctrinas de hombres. Las cuales vinieron de nuestros antiguos ancestros romanos. Tito 1.15 Lean conmigo en la pantalla. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, ¿cuánta gente me han dicho Jim, si uno es puro, todo es puro. Y ellos usan esta escritura. Vamos a leer el contexto porque el contexto nos dice todo. El verso 14 dice no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres. Ustedes ya se están cansando de ver y escuchar mi voz ya se está cansando de decir la tradición y doctrinas y mandamientos de hombres. Una y otra y otra vez. Principio hermenéutico número 1. En el Nuevo Testamento, en el Brit Harashah, entendamos que hay una ley de Dios que es firme y sólida en un fundamento de piedra y del otro lado está la ley de hombres la cual es como ladrillos. Se cae y se desbarata en pedazos. Si es como ladrillos, hecho de arena. Lo tratan de hacer ver como piedras pero no es la piedra viviente. Es las tradiciones y doctrinas de hombres. Él dice no escuchen las tradiciones y doctrinas de hombres. Todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Ellos no creen que nada es puro. Si Yahweh dice que es puro, es puro. Versículo 16 dice Profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En otras palabras, otra vez, es la misma situación. Te están tratando de traer las tradiciones y doctrinas de hombres. Vete por la verdad solamente. Ve por lo que Yahweh dice y no te puedes equivocar. Si él dice que es puro, es puro. La carne contra el espíritu. Ya casi estamos terminando pero quiero que pasemos por aquí porque esto para mí es una increíble escritura en Romanos capítulo 8 y también el capítulo 7. No voy a ir completamente por Romanos capítulo 7 porque ustedes ya lo conocen. Vamos a decirlo. ¿Por qué lo que hago? No lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que aborrezco lo que hago. ¿Verdad? Todos conocemos esa escritura pero déjenmele hago una pregunta. ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿Qué es eso que él quiere hacer que no puede hacer? ¿Y qué es eso que él no quiere hacer que sigue haciendo? Increíblemente miren esto es todo relevante todo se conecta todo cuadro final aquí está lo que él dice. Él dice en el versículo 22 me deleito con la ley de Dios ¿qué es la ley de Dios? Solamente hay una ley en todas las escrituras para estos discípulos es la Torah porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra Torah otra instrucción ¿sí ven que mucho más profundo es cuando usamos palabras bíblicas? pero veo otra instrucción en los miembros de mi cuerpo otra semilla el árbol del bien y el mal fue plantado ahí cuatro mil años atrás que hace guerra contra la Torah de mi mente y me hace prisionero en atadura de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? gracias a Elohim a Dios por Yahshua el Mesaya nuestro Señor así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la Torah de Dios pero por el otro con la carne a la ley del pecado entonces ¿en verdad qué está pasando en Romanos capítulo 7? Pablo empieza Romanos capítulo 7 diciendo hablo con los que conocen la Torah leí la ley y me mató y no me di cuenta que estaba quebrando la ley hasta que Yahweh abrió mis ojos y ahora reconozco exactamente lo que quiero hacer quiero mantener las instrucciones de Dios la ley de Dios pero no puedo porque tengo la carne ¿acaso él dice que no trates porque no puedes? ¡No! es una meta nosotros como cristianos como creyentes ustedes saben en nuestros círculos espirituales de alguna manera hemos crecido con este concepto de que estamos tratando de llegar a una meta sin darnos cuenta de que la meta es el camino a donde vayamos es dependiente del camino mismo es nuestro carácter entonces la Torah está por allá a la distancia no vas a poder mantener las instrucciones de Dios perfectamente no es posible tú eres humano y vas a quedar corto de su gloria pero no significa que no deberías tratar es como un atleta en las olimpiadas diciendo yo sé que hay gente en esta línea mucho más rápida que yo lo sé yo conozco a ese tipo ha roto el récord mundial cuatro veces seguidas entonces mejor ni voy a tratar te puedes imaginar una estrella olímpica que hizo todo este trabajo para llegar ahí por cuatro años y decide no correr porque sabe que el tipo de al lado de pronto es un poco más rápido Pablo dice hay que correr la carrera con el propósito de ganar todo se trata del camino ahora sabemos que Pablo está diciendo yo quiero mantener la ley de Dios ahora cojan esto en el capítulo 8 alabemos a Dios versículo 1 dice esto por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús significa que vas a quebrar la ley de Dios vas a pecar primera de Juan 3 4 dice la definición de pecado es quebrar la Torah pecado es transgredir la ley de Dios y él dice no hay ahora condenación para los que andan en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu déjenme les hago una pregunta no sería magnífico saber cuál es la definición de caminar en la carne y no sería magnífico saber cuál es la definición de caminar en el Espíritu él no lo dice si escuchamos porque la Torah del Espíritu de vida en Mesías porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la Torah no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne o sea que que no tiene poder ella sola cuando la guardas tira poder y bendición a tu vida pero cuando la quiebras según la montaña Sinaí trae maldición comete adulterio contra tu cónyuge y hay una maldición la ley misma no puede cometer adulterio no tiene poder solo tiene poder cuando tú la cumples o la quiebras nosotros somos los que somos débiles enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne para que el requisito de la Torah se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne no quiero caminar en la carne ¿qué significa eso? vamos a seguir leyendo porque los que viven conforme a la carne pongan cuidado ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu pongan atención ya viene la definición porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la Torah de Dios ¿qué? Pastor Jim usted me está diciendo que la definición de andar en la carne es no someterse uno mismo a la Torah el no caminar con la ley de la Torah no él dijo eso eso es exactamente lo que le está diciendo léelo en cualquier versión que tú quieras todas van a decir que caminar en la carne la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta no se sujeta a la ley de Dios ¿cuál es la ley de Dios? la única ley que fue entregada por parte de Dios aunque nos guste o no eso es lo que está diciendo vamos a seguir leyendo y dice y los que están en la carne no pueden agradar a Dios sin embargo vosotros no estás en la carne si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él amigos terminando acá ¿qué es lo que está pasando? estamos hablando de comida estamos hablando si podemos comer puro o impuro pero en realidad estamos hablando de la Torah estamos hablando de las instrucciones que Dios dio que dijo que deberían de estar en nuestros corazones estamos hablando si en verdad estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu y en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo Rab Shaul Rabino Shaul nos dice que el estar caminando según la carne es estar en contra de la ley de Dios que por lógica el lado contrario de eso es caminar bajo el Espíritu es someternos a la ley de Dios entonces lo que tenemos que descubrir es si en verdad estamos caminando en la carne o caminando en el Espíritu porque esta cosa aquí me mete en muchos problemas porque quiere de todo quiere esto quiere aquello tiene deseos que vienen de esa semilla implantada en mí cuando mis ancestros Adam y Eva comieron del árbol del bien y el mal ahora veo desde esa perspectiva del enemigo muchas veces más de lo que quiero admitir pero el Padre quiere que yo camine según el hombre del Espíritu y el Espíritu se somete a sí mismo a su hombre interno y la cerca que está supuesta estar en mi corazón para protegerme de la carne las instrucciones de Dios no fueron dadas para dañar al hombre fueron dadas para protegerlo en conclusión esto es lo que hemos descubierto Dios es el mismo ayer hoy y para siempre Él creó unos animales para que nosotros comiéramos y otros animales para que no comiéramos porque son tóxicos el Mesías no vino y convirtió mágicamente todos los animales tóxicos limpios te puedes imaginar un día antes de que Yahshua muere los cerdos son impuros y el día siguiente son limpios ¿cómo es eso posible? sabemos que eso no es científicamente posible porque sabemos que los animales impuros todavía son tóxicos sabemos que los peces que no tienen aletas y escamas tienen una toxicidad más alta que los peces que sí tienen aletas y escamas entonces lo sabemos por hecho por hecho científico que cuando Jesús murió en la cruz no convirtió ningún animal puro Él nunca lo convirtió para que fuera puro desde el principio el hacerlo limpio sería el admitir que cometió un error en la creación piensen en ese un momento si Él empieza diciendo que estos son puros e impuros y termina diciendo ya son puros esos que eran impuros está diciendo que se equivocó porque el Edén era perfecto comer bíblicamente kosher no es una cosa judía es una cosa bíblica es una cosa de Dios la palabra kosher ha sido conectada a el judaísmo por mucho tiempo y no ha sido conectada a la Biblia tenemos que empezar a comer lo que la Biblia dice y hacer cosas bíblicas de manera bíblica queremos ser espirituales entonces tenemos que someternos a Él y a lo que Él dice no te preocupes por lo que dice tu vecino no te preocupes por lo que tu cónyuge piensa de ti y tus hijos piensan de ti cuando empezamos a comer bíblicamente kosher se burlaban de mí más de lo que te puedes imaginar algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia hasta la propia familia nos hacían sentir culpables nos condenaban nos hacían sentir que queríamos ser más santos que ellos no pero si estamos tratando de ser santos el único lugar en la Biblia donde dice ser santos porque yo soy santo como descubrimos es en Levíticos capítulo 11 rodeando el contexto de las leyes dietéticas no, no estoy tratando de ser más santo que tú pero estoy tratando de ser santo fui comandado a buscar santidad señoras y señores hemos llegado a un lugar donde tenemos que decidir si vamos a continuar siguiendo a los hombres doctrinas amigos pastores o si vamos a seguir al rey el rey entrega su ley y si tú te sujetas al rey cumples lo que el rey dice yo sé que esto es un tema difícil yo sé que muchos de ustedes están en shock nunca habían visto las escrituras desde esta perspectiva los animo que regresen por cada una de estas escrituras que escuchen este mensaje de nuevo no me crean a mí no crean en nada de lo que yo digo crean en la palabra de Dios habla por sí misma me tomó a mí bastante tiempo de hacer la transición de comer impuro a puro porque me había me había entrenado a mí mismo de que podía comer lo que me diera la gana y nunca se me va a olvidar iba de viaje iba manejando y me dieron ganas de parar en metanos a comprar un sándwich de tocinetas a moya ni huevo mi sándwich preferido de desayuno había acabado de aprender esta información me tomó un par de años literalmente un par de años de estudiar antes de estar totalmente convencido de ver esto desde esta perspectiva le pegué un mordisco a este sándwich de tocinetas jamón y huevo y el Espíritu Santo me conmovió de tal manera que supe que después que tenga el conocimiento de la verdad era responsable por ella y bajé la ventana y tiré ese sándwich afuera y nunca más he tocado animales impuros desde ahí desde entonces mi cuerpo se ha aclimitado y ni siquiera le dan ansias ni ganas de eso si pido una ensalada en un restaurante y tiene placitos de tocineta escondidos mi cuerpo lo encuentra porque me empiezo a sentir mal lo puedo oler por millas es asqueroso para mi ahora y yo creo que era asqueroso para nuestros ancestros los apóstoles y hasta para el Mesías mismo y últimamente para Dios desde el paraíso nunca he dicho que el camino es fácil la Biblia dice que el camino es angosto y pocos entran si te está incomodando este mensaje ahora mismo es por tu carne solo eso se pueden parar conmigo esta noche para que podamos orar yo sé que esto es un mensaje difícil yo sé que para muchos de ustedes esta es la primera vez que han escuchado algo como esto es un camino Dios tiene misericordia pero el momento en que empezamos a ser responsables por la verdad es cuando la escuchamos entonces los animo a que le oren a su rey pídanle que los perdones y han roto sus mandamientos Jim me estás diciendo que es pecado el comer sándwiches de jamón no yo no estoy diciendo que es pecado pero el si yo sé que eso es difícil de aceptar pero la definición de pecado es transgredir la ley de Dios si el lo dijo yo lo creo yo lo hago si lo quiebro es pecado nos podemos someter a el en toda área vamos a orar padres te damos mil gracias por guiarnos en tu palabra enséñanos a no someternos a las doctrinas y tradiciones de hombres pero enséñanos a someternos solo a ti ayúdanos a poner al lado los torpes sistemas de creencia que han sido creados en las espaldas de nuestros ancestros a través de estándares denominacionales bajo estructuras eclesiásticas enséñanos a abrir tu palabra y creerte que lo que dijiste era para siempre confesamos que no lo sabemos todo que no lo entendemos todo todavía somos bebés en Cristo padre pero deseamos ir más largo lejos rápido profundo a tus maneras a tu justicia enséñanos tus maneras tus decretos perdónanos por quedar cortos gracias por tu gracia y padre hoy oro para que le des a tu pueblo la fuerza la fortitud y el deseo de poner todo al lado de levantar su cruz y en amor seguirte a donde quiera que tú nos lleves en el nombre del más grande hijo que ha vivido Jesucristo Yahshua Hamashiach nuestro Mesías Amén 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 Gracias por ver el video.